Las expectativas de crecimiento para el país tienden a la baja, según el análisis de la Asociación de Instituciones Financieras ANIF. Como el año pasado, la industria tampoco despega en este primer trimestre del año, y a la tendencia a la baja de las cifras de crecimiento se suman los paros, que sin duda afectarán las posibilidades de crecimiento de la economía colombiana. Económica Senora 13. Para la Asociación de Instituciones Financieras, el poco crecimiento de la economía este año será incluso mucho más poco. Para el 2013, también estamos viendo una rebaja en los pronósticos de crecimiento, lo veíamos inicialmente a tasas del 4.8, que es la cifra que está manejando el gobierno, nosotros en ANIF nos hemos bajado al 4.3, pero inclusive el Banco de la República ha castigado más duramente la tasa del 2013, y espera un crecimiento más bien cercano al 4%. Los paros serán un factor más de freno a las ya decrecientes tendencias de la economía. Arranque del año, con estas huelgas en el sector cafetero, que se ha prolongado más de lo necesario, huelgas en el sector minero, y ahora amenazas de paro, pues obviamente nos va a afectar el primer trimestre, así que hay que decirlo, el cierre del año anterior no fue bueno y el arranque del año tampoco lo es. El sector de menor crecimiento sigue siendo la industria, que a pesar de los esfuerzos del gobierno, continúa con la locomotora en ceros. ¡Gracias!